Alejandra, bienvenida. ¿Qué hojasos tenés, Alejandra? ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Todo bien? Bien. Bueno, es un delirio lo que está diciendo Guadalupe. ¿Sentís que es insegura? ¿Sentís que qué pasa? A ver. Eso siento, que es insegura, que está mintiendo además. ¿Mentís? Pará, venís a mentir. Si venís a mentir, no nos vamos a dar cuenta. Pero no voy a venir a hacer un papelón acá. Ok. Debe estar segura que tu hijo quizás es una persona... A él le encanta hacer papelones. A él le gusta hacer papelones. Mirá cómo se ríen. No, no, me estoy riendo. Me indigna lo que me estás diciendo. Que quizás esa risa sarcástica como... Es que siempre, siempre le encanta, le encanta. No para. Tomamos un poquito de agua. ¿Quién es tu hijo? Hablemos de tu hijo. Es un chanta, manipulador, un engañador serial. ¿Qué? Pregunto, no lo estoy dando por sentado. Primero que no tengo idea de lo que significan esos términos. La verdad es que yo lo crié sola. No son tan difíciles. Manipulador. Ok. ¿Vos sos una manipuladora? No, no, para mí la manipuladora es vos. ¿Ella es la manipuladora? Bueno, claramente. ¿O ella es de esas mujeres también que pretenden que su pareja...? Mi hijo tiene 30 años y trabaja todo el día. Es un señor. Y es un señor tal cual, es un señor. Que jamás le faltaría el respeto a ella, ¿no? No, además... A tu nuera, ¿puedes decir tu nuera? ¿O tu ex nuera? Bueno, él la ama. Yo que sé, él la ama. ¿Vos sos metida o no sos metida en la relación? No, en la relación en absoluto. No, para nada, es nada. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me está cargando. ¿Es metida? Es una pregunta horrible. Es el prototipo de mala suegra. ¡Listo, hermano! ¡Está un rito de risa! ¡Susando puntos! ¡Esta, doctor Campi, bienvenido! Usted que sabe tanto de estos temas, ¿no? Qué linda frase, Guada. ¿Cómo le va a dejar? Es que metida hasta acá, ¿no? Me enamoró la frase de Guada, ¿cómo le va? Me enamoró... Bueno, estoy mirando a Guada. Bueno, te veo. Saluda a Nico, primero. Es que es mi estilo. Ok. Es mi estilo, no, tiene onda. ¿Se enamoró? No, mi monambiente es tu monambiente. Ah, bueno. Ah, un montón, ¿eh? Para arrancar. ¿Qué es lo que usted aprovecha una mujer triste para encarar? Es más morboso. Es más fácil para mí, por eso. Ok, ok. Si no, no tengo posibilidad. Apuntar a las debilidades, digamos. Y claro. ¿Le engañan o no le engañan? Pregunto, que no sé si es... Hay un 74% de los chicos que manejan motos que está demostrado que dos, tres veces por año son infieles. Son atorrantes. Por año. Sí, sí. Silvita, querida, bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Hay que querer o reventar. ¿Qué es eso? La inseguridad te lleva a pensar. Muy bien, muy bien. Escuchando acá. No, no quiero. Ah, tranquo, ¿eh? Mujeres. Pero a mí me trajeron acá para hablar mal de Juan. No, todo lo contrario. Porque me voy. Pero no, todo... No, no. Otra vez. Otra vez no. No, otra vez no. Pero venimos mal. Esta semana es una semana rara. Sí, sí. No te vayas. De verdad. Todos amenazan con irse. ¿Qué les pasa? Es como que vienen para irse. Se ve que es la nueva moda del programa esta temporada. ¿Qué es la moda esta? Me voy, me voy. No sé, no sé. Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Ah, buenas tardes. Qué divina la motoquera. Hola, Shushita. La motoquera Silvia está toda de cuero. Tiene todo, tiene todo. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo he conocido muchos el ambiente del motoquero. Porque hay ambiente del motoquero. ¿Para él es motoquero o labura con la moto? Porque es distinto. Ah, bueno. Es una cosa de ser un tipo... A ver. ¿Cómo es camperita de cuero? ¿Encuentro de moto? Es tranquilo. Es el típico motoquero. Pero... Desde los pibes se van en moto todos los fines de semana. Hace el chafón. Supuestamente. ¿Cómo es el ambiente, Shushita? Quiero creer. Entonces, si se van los pibes el fin de semana, es motoquero. Solo insoportable. Lo que le gusta a las motos es insoportable. No, no. Te voy a decir unas características de... No, no es así, Shushita. No se va los fines de semana. No me dejas hablar. Esperá. Chicos, da uno. Bueno. El motoquero de este que estamos hablando, de este estilo que hablamos, son primero muy mameros. Ah, mameros. Mameros. Ya tenés a Papo que hizo la canción, Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Claro. Ah, mirá, buen dato. Son mameros. No sueltan, son niños grandes. Son niños grandes, pero tienen un enorme defecto. Se creen mil. Se creen mil. Sí, se está dando cuenta que se creen mil el novio. Igual, parece re tranquilo, ¿eh? Pero después me doy cuenta que no, que todo el mundo a lo maravillas de él. Tranquilo con vos, pero quizás con otras un poco más revoltoso. Perdón que lo diga, pero ya que venís a decir que te mete los cuernos. Fer, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Nico, buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo, sí. ¿Cómo hacemos el hashtag? Es mensajero del amor SDP. ¿Cómo? Mensajero del amor SDP. Ah, labura en mensajería él también. Sí, sí, claro. No me digas que se te cruza en el auto. Oh, que se te pasa por adelante. Que te toca el espejito y decís, claro. No me digas, ahora, si hay algo que tienen estos tipos es la famosa zaraza, ¿no? Un chamullo. Discúlpeme que llegué tarde, porque Panamericano, un vuelco de seis camiones, un Omni, que abdujo a uno, se lo llevó, lo chupó y en realidad está en un botel con otra mujer, ¿no? Siempre tiene una de esas diferentes. Entra con eso, dejame ver qué pasa. Vamos a hablar con... No es así, no, no. Dice que no la mamá, claro. No es así. Vamos a ver qué es lo que pasa, dejame ver qué pasa. No es así porque lo conozco porque... Me encanta, acá hables bien de tu hija, me encanta. A ver, acá está ella, está Guada. Mi amor, ¿cómo va? Mi amor, ¿cómo andás? ¿Cómo estabas? No, pará, estoy con el laburo acá, con la mensajería y estamos todos... Está con el laburo, siempre lo mismo. No, 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 no. Ay, qué, tomá. Feliz aniversario. Gracias por acordar. No, pará, no pinta. Vení para acá. Pará, pará. Cortá todo, perdón, ¿eh? Corté todo. Hace seis meses que estás. No, nena, un año hace que estamos conviviendo. Voy a decir algo. Bueno, pero ¿cuántas veces viniste a casa, mujer? Un segundo. ¿Cuántas? Por algo será. Lo que viene a ser Guadalupe acá, perdón, Guada, no me decís Guadalupe, porque sé que Guadalupe es como cuando te reta. Mirá que estoy enojada. Enojada. Sí, sí. Así que... Ok. Estás en versión Guadalupe, pero vamos a decirte Guada para que estés bien. Díale, Guada, por favor. Hoy viene a ser un reclamo de amor. Ella viene acá a sentirse más querida. Me parece que hay una cuestión de... Es patético, encima. No se acordó de tu aniversario. Sí. Vos preparando un regalo, quedando ahí, y él laburo, laburo, laburo. Bueno, u otra. En realidad, otra es más importante, seguramente. Supuestamente estaba en el trabajo, sí. ¿Por qué sentís que tu sobra no colabora? Es como que no le cae bien tu estilo y ya suma a punto como para... No salas con ese hijito, no me gusta para vos. Lo que pasa es que el nene, el que ella llama el nene, es el nene, claro, por supuesto, hasta trae tuppers a casa, porque a la señorita no le gusta como cocino. No. No, 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 no. No, perdóname, pero... Ya es tonto. Porque las milanesas de la madre no se las hace nadie. Bueno, no, pero eso no se puede tocar, ¿eh? Pero no es claro. Eso no, claro, pero no. Vos también. No hay tu tía. Ahora pregunto, ¿no? ¿Está bueno esto de competir con tu suegra? Perdón, es obvio que la milanesa no. ¿Hacé milanesa? Ay, mi vida. Ay, traete alguna. Milanesa con papas fritas, no hay otra. ¡A caballo! Pero yo también se lo hago eso. A caballo regalado no se lo miran los dientes, mi amor. Pero que me regalaste el pibe, no entiendo qué. Bueno, lo querías, Bacate, ¿cómo es? No, la milanesa. La milanesa. Se te ríe la cara tu suegra, ¿eh? No entiende nada. No, es que sí, ya me supera. ¿No entiende nada? ¿Diste? No entiende. ¿Qué importa si es un año o seis meses? No, no, ¿sabes qué es lo que más bronca me da? Que yo siempre fui una mina muy segura. Y que por el chanta de tu nene, estoy acá ahora, de repente enfrentándome con vos, que no entiendo. Esto es re importante. Es que vos me hiciste venir acá. Vos me hizo perder todo tipo de autoestima a tu nene. Chicas, tranquila, tranquila. Mi nene autoestima a vos. Esto que está diciendo ella es una realidad. Sí. Hay mucha gente que llega a las relaciones súper bien y termina muy afectada. Sí. Como le está pasando a ella, quizá reclamándolo o cosas peor a ver todavía, ¿eh? Y esto es un tema importante, porque hay mucha gente que con esto de uy, te soy infiel, lo que sea, llevan a las parejas a jugar un rol psíquico que transforma en algún tipo de trastorno, de miedo. Te sacan lo peor, te lavan la cabeza. Eso es lo que hay que decir. Sí. Hay gente que es especialista en eso. Silvia, ¿qué haces con eso? Perdón, te tenés que ir. ¿Qué haces, Silvita? ¿Hay algún llamado a atención que se da un paso al costado? ¿También juega en contra del amor? No sé. Yo tengo que pedirte perdón, Nico, porque creo que la mujer, el ser humano es todopoderoso, pero la mujer es muchísimo más poderosa. La mujer es todo, es verdad. Solo que a veces se siente débil, se cree débil y actúa como tal. Si yo me pongo un traje de linchera y me pongo a pedir limosna en la puerta de una iglesia, voy a terminar apoderándome del personaje, terminar creyendo que soy eso. La mujer es fuerte. Si no te cabe, te vas. Así que, querida Guada, y menos con esa postura tuya, ¿qué me venís a decir? Que hay alguien que te transformó en esta mujer débil e insegura. Silvia, no te crees que sos débil. Vos, Silvia, vos. No, es quinta y andate, querida. La primera vez la verdad. Perdón, perdón, no hablemos todos juntos. Segundo que tuve que venir acá porque vos me dijiste que ibas a venir y yo dije voy a defender a Juan. Así está todo el día. Está todo el día intenso. Está todo el día, tiki, tiki, tiki. Lo que te está diciendo Silvia es que sos mucho más segura de lo que crees que sos. Vos hoy te estás viendo insegura porque venís, perdón, venís a un programa de televisión que lo están viendo miles de personas a decir, hola, ¿qué tal? Miren, soy cornuda. Ahora, quiero saber de verdad por qué soy cornuda. ¿Vos no quieres saber de verdad que te cuenten con lujo y detalle? Mirá, ayer estuvieron en el departamento. Ahí tuvo agallas, postra. Ahí yo tenía agallas. Hola, quiero saber por qué me metiste en los cuernos. Si vos sabés que te metí en los cuernos, ¿para qué querés saber más? A ver qué digo. Ya está, soltá. Primero, hay un dato muy importante ahí. ¿Cuál? ¿No se acuerda del aniversario? ¿No se acordó del aniversario? ¿Él o ella? Él, él no se acuerda. A ver. ¿O sea, quién habla? Yo el 12 de febrero no me olvido más, ¿eh? Bueno, el 12 de febrero. El día que te conocías vos yo no me olvido más. ¡Oh, mira! Pero es así, claro. Es determinante este día para mí. Bueno, a mí me decían lo mismo. Cuando nos conocimos era un osito. Era un osito de peluche. Igual que carp. No me olvido nunca más. Hoy nublado sale el sol porque te vi, ¿viste? Cursi, como son de manual. Sabés que es altísimo. No le digas osito porque es altísimo, mi amor. Que tiene que darse cuenta. ¿Cómo? Por favor. No le toques al niño. Es altísimo le decís osito. Salta. Osito, no. Por favor, es altísimo le decís osito. Está bien, no es vegetariano. Es lindo tu hijo, es elegante, es un tipo fachero. Y los osos son grandes. ¿Merece más tu hijo? Y la verdad que sí, mirá. Uh, eso quería saber. Para, eh, Yuyito, no está bueno, ¿verdad? Que una suena diga que merece más que lo que tiene, es horrible. Varias cosas, Nico. Una, permitime decir que las milanesas son intocables, ¿eh? Un paréntesis. Si son intocables, yo no cocino. Mirá, perdón, ¿no? Le quiero dar un poquito de hambre a la gente que está viendo el programa. Mirá, mirá. Ay, a ver. No, Curry. Esto no es la mejor comida del universo. Mi plato preferido. Yo me tiro de cabeza acá. No me decís un asado. O me decís esta milanesa que estoy viendo así como está, con papas fritas. No se puede creer. Pero, escúchame, ¿las hace tu mamá, Nico? Lamentablemente mi mamá. No, cancelo. Dale, Nico, no digas las cosas. Nicolás, cancelo. Dale, Nico. Bueno, hay una cosa que iba a decir. Gracias, vieja. No. Tráeme la milanesa. Escúchame. Y una cosa que quiero decir, sí, yo creo que es así como dice Silvita, que cuando vos lo tenés resuelto, te sentís una superada. Pero, y también lo digo por experiencia, en el momento la autoestima se te va al último Vos creés que sos una mujer, que no te pueden engañar porque sentiste toda la vida que sos linda, que sos segura. Así lo es. Y el primero que te engañan y te enterás, te derrumba ese edificio. Sí, te derrumba. Que vos creíste que te hicieron creer. La que dejó siempre a sus parejas fue ella. ¿O no? Bueno. Bueno. Vá por acá. Viene por ahí. La primera vez que pasa que hay una crisis que tiene que verse afectada. Déjame ver esta, a ver qué tenemos acá. Estamos en vivo, ¿eh? Sí, en vivo. 13.45. Vamos a la espalda con la T5, 8 bolsas del laburo. Voy al baño y ya venís, ¿eh? Voy al baño, vengo. Es raro él, ¿eh? Como que no se queda quieto. Está nervioso. Y ya cometiste un pecado. Pero eso no lo puedo hacer. Reviso la mochila. ¿Qué pasa? No, si no puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No lo puedo creer. ¿Qué pasa? Mirá. ¿A vos qué te pasa? ¿Cómo vos qué te pasa? ¿De dónde venís? Acá. ¿La ropa está que está acá? ¿El perfume, el olor que tenés? Eh, pará, pará, pará. Es una cosita que tengo que llevar. ¿Una cosita de quién? ¿Con perfume? No, sí, pero... ¿La verdad? Mirá. Se ve así. Guada, pará. Guada, pará. Guada, pará. Ah, es horrible, ¿no? Es como que en esa parte tiene ropa de mujer ahí. Tiene ropa con olor a perfume de mujer. Ay, por favor. Que no es mi perfume, no es el que yo uso. Tengo que ponerme de cerca para mirar esto, realmente. ¿Qué pasó, corazón? Nada, o sea, no es así. Es como una celosa insegura. Dios. Llamás todo el tiempo al trabajo. Pero, Nico, ¿por qué no lo llamás a Juan a ver qué te dice? Pero Juan me llama a mí, por ejemplo. ¿Puedo llamarlo por teléfono? ¿Dónde está el laburo, supuestamente? No sé, está en la moto. Espera, espera, hagamos una cosa. Lucas, vení. Debe estar trabajando, seguro. Vamos a una cosa. Está bien, se está laburando. Le hacemos un pedido. Nuestro German. Lucas, ¿qué tal? Buen día. Ay, pobre Juan. Nuestro especial. Qué impresionante cómo has perdurado yo en el show, ¿no? Vamos a seguir. Está mal eso. Yo te agradezco el aporte que das todos los días. Estamos firmando. La geolocalización de este hombre es Juan. Está en el trabajo. Ya está ubicado. Está ubicado. Ah, ya está ubicado. Si te digan, no, está ubicado, me da un miedo. ¿Ustedes saben dónde estoy yo todo el tiempo, por ejemplo? Si le digo a Fer, a nuestro productor, le digo, estoy llegando. ¿Usted sabe que tiene un rastreador ahí, no un celular? No. Ah, no. Ok, lo vamos a dar, fue fuera del aire. ¿Está ubicado? ¿Podemos comunicarnos con él? ¿Será tan amable? Por supuesto. De Fabi, nuestra productora, no se sabe nada, ¿no? Es verdad que ya... Ya, no sabemos nada. Son el hueco. Lucas, ve una cara media de muro, que arruina. Gracias a todos, Fabi. Gracias. Vamos a dar un par de tweets mientras ubicamos. Sí, yo lo que le haces hacer. Mientras ubicamos, un segundo. Bueno, vamos a llamarlo, ¿sí? Sí, sí. Para eso estamos nosotros. Ayer nos propusimos solución a una familia y terminó. Hay que ver si lo encuentro. Más o menos, terminó. El domingo viniste a casa a comer. ¿Por qué no me hubieras dicho de esto? Pero quizás no lo encontrás, porque debe estar en la motito trabajando. Bueno, tranquilo. Vamos a ver quién muere la prensa. Sí, trabaja en la moto. Pará, pará. ¿Y si lo encontramos con otra? Ay, qué miedo, Nico. Bueno, ahí ya cae de maduro y todo. Que chape, que todo. No, vos estás loco. Yo no quiero ver nada, no. O sea, venís acá, ponés condiciones encima. Es como, quiero ver, pero no quiero ver. Y no, quiero saber la verdad. O sea, quiero saber la verdad. No, tú te lo dijo. Venís a poner condiciones. Y vos vencés de venir a mí. Sí, te lo dijo él. Sí, te lo dijo él. Condiciones, nada. Yo quiero saber si mi novio me caga. Venís a poner condiciones, le dijiste. ¿Lo dije yo? Sí, lo dijiste vos. Ah, ok, bueno, perfecto. Está bien, entonces, Nico. O sea, no puede estar pensando en poner un rastreador en eso. A ver, la gente escribe a mensajero del amor, SDP. Pará, pará, pará. Vamos de uno. Si está hablando Fernanda, habla Fernanda. Fer, dale. Yo, acá. Mensajero del amor, SDP. Guada, sos muy linda. No le hagas caso a la gilada. Esta gente no te valora. Sos demasiado mujer para ese gil. Bueno, pero si no lo conocen todavía. Claro, no saben. Ahora, nos estamos basando en una verdad, y perdón que te diga. Sí, está bien. En una verdad que viene a contar una chica que está en pareja y que siente que su novio le engaña o que le engaña. Que es el hijo de ellos. O sea, estamos escarchando un tipo de una actitud que todavía no está confirmada. Entonces, me parece que es una locura, ¿no? Un tipo, a ver, tiene 30 años, mujer. Con más razón te lo digo, dale. Por eso, me parece que se apuraron un poquito. Que te tiene que andar escondiendo. Si quieres estar de novio, convivir con una mina que es de la cara. Pero salte la boca, porque sos la madre. No, estás loca. Yuyito, querida, seis meses divino, un año, le llevo un regalo. Para, estamos acá en pandemia. Bueno, bueno. Ya sabemos. Trabaja todo el día. Es horrible. Después me preguntás por qué no voy a tu casa. Dame un tuit más, Pange, en un cambio. Sí, por favor, la gente escribe. El mensajero del amor SDP. Yuyito, sos hermosa. Nada, te lo quería decir. Abrazo a todos por ahí. Gracias, Leonardo DiCaprio. Me está viendo en vivo. Es impresionante. Ah, está mirando el show del problema. ¿Qué más? ¿Qué tenemos acá? Acá hay cuernos, picaflores y chantapufis. De sobra. Silvia Freire, ok, sos nuestra reina máxima. Eh, Pange, mensaje. Claro, el doctor Carlos. Hola, hola. Ni un mimo al doctor Carlos. Y a Fer La Locu. Chicos, no nos pisemos, por favor. Le voy a pedir porque estamos con un nivel de nervios importante. Tienen set de protagonismo. Todos los días están al aire acá. Ahora quieren que los saluden. Hola, Carlos. Quiero mucho. Gracias por todo. Ah, yo también lo quiero. Este me ha dado un montón. Yo quiero ni.